Hola, mucho gusto, yo soy Vanessa Arias. No, hombre, el gusto es todo mío. Yo soy Tony. Ay, tú también me gustas. Wow, pensé que dirías todo lo contrario. Ay, soy tuya. Estamos hechos el uno para el otro. Es hora de que todo el mundo sepa lo nuestro. Publiquémoslo. Ay, qué bonita es la cosa. Oiga, para las relaciones se necesita un tiempo para conocerse y no apresurarse. De esto nos habla la bellísima actriz colombiana Sara Corrales, que está pasando por un muy buen momento, pues hay un rumor de que tiene un novio que la hace muy feliz. ¿Es este proceso de sanación que has entrado? ¿Cómo te encuentras en este momento en el que invitas a la gente a la salud mental, a la estabilidad emocional? ¿Qué tan difícil ha sido para ti entrar en este? No, ha sido cero difícil. Y creo que ha sido hace muchísimos años que yo decidí iniciar como en este proceso de crecimiento espiritual, de conocimiento interior. Creo que eso es algo hermoso que me caracteriza. Y trato siempre de utilizar mis redes sociales para inspirar y llevar un mensaje bonito a la gente y decir, bueno, a ver, yo te voy a dejar un mensajito ahí, tú verás si te dejas tocar por eso o no. ¿Cómo te afecta en este caso de los rumores, los chismes, que siempre te quieran involucrar con tus compañeros de trabajo, el trabajar juntos todo el tiempo, crear una relación profesional, pero puede llegar a la amistad? ¿Se puede crear un vínculo amoroso? Claro que sí, pero eso pasa en cualquier lado, ¿si me entiendes? En cualquier profesión. En cualquier profesión. De ahí a que dos personas decidan que sí quieren salir adelante con esa relación o con conocerse, pero pues tiene que haber dos, ¿verdad? Entonces puede haber química de un lado, del otro no, pueden pasar muchas cosas. Entonces, pues sí, claro que sí, pueden surgir muchísimas cosas, pero pues si lavas dos partes, así lo desean. Oye, que por ahí dicen que estás muy enamorada, amigo. Ah, no me digas, ¿qué dijeron? Cuéntame tú. Los titulares dicen que con Juan Pablo Gil, por ahí dicen que ahí hay una relación ya bien estrecha. Pues mira, nos estamos conociendo. Juan Pablo es un hombre maravilloso, la verdad. O sea, es un hombre con un corazón enorme. O sea, qué bonito de verdad haber podido conocer a un ser humano tan bonito como él. Antes de uno tener una relación, yo creo que tiene que ser responsable, emocional y efectivamente, y conocer a esa persona. No, yo no soy cero de, ay, me tiro al agua. Corre antes de caminar. Sí, no, 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 no. A ver, yo primero conozco, miro, tanteo, veo si somos compatibles, si puede darse. Y en el momento en el que ambas partes estemos completamente decididas, en ese momento podemos decir, somos pareja y vamos con toda. Ay, me encanta, es guapísima. Guapísima. Sí, es bella. Pero, ¿qué opinas sobre el asunto? Mira, mira, lo que pasa es que tenemos una presión muy grande ahora con el tema de las redes. Sí, de verdad que sí. Y sabes que cuando se hace pública una relación en redes es por lo que dice Sara Corrales en este momento, porque ya ambas partes están seguros, porque ya ambos han hablado del tema. Y así como publicas tu plato de comida, tu rutina de ejercicios y hasta el pájaro que vuela, obviamente también vas a querer genuinamente publicar a la persona que está contigo en ese momento. Claro. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado, porque últimamente se ve mucho esto de que publicas la relación y luego de un tiempo tienes que publicar la ruptura. Entonces hay que tener cuidado también. A la gente que yo firma la relación con la ruptura. A ver, aquí está el famoso. Yo creo, la verdad, mi Ale, que estoy en desacuerdo ahora contigo. ¿Por qué? Porque creo que si tú quieres una relación saludable es mejor no publicarla en redes sociales. Exacto. Si quieres que perdure esa relación, mejor que nadie se entere. Mientras más quedadito, va a estar mucho mejor. ¿Por qué? Cuando son los dos famosos, eso es muy difícil. Ya va, permiso. ¿Puedo pasar a la... Venga, venga, venga. Venga, mamita, mamita chula. Una mujer tan empoderada, tan bella, con actitud. Qué tristeza escucharte hablar así. Que tengas que publicar una relación. Es decir, la aprobación de tus 4 millones de seguidores de que estás muy feliz con tu pareja. ¡Qué fuerte! Eso me da tristeza. Es más, psicológicamente los expertos dicen que cuando uno publica mucho a su pareja, eso significa que tiene más a ruptura. Pero yo no conozco a más de una pareja que se muestran felices y el hombre tiene doble vida. Es decir, no crean lo que ven en redes sociales ni necesitan de la aprobación de agentes externos para decir que son realidades. ¿Quién come callado? ¿Come doble? Y le estás dando como la autorización a las demás personas como para opinar sobre tu relación. Estoy de acuerdo con lo que dice Kerly, que no necesitamos publicarlo para la aprobación. Pero si tú eres feliz y estás pasando por el momento más lindo de tu vida, ¿por qué no va a compartirlo? Mi pregunta, Chiqui Baby, ¿no crees que le estás dando, si tú publicas, dices los dos son famosos, entonces sería complicado, pero si tú lo publicas, ¿no crees que le estás dando como la autorización a todos de opinar sobre tu relación personal? Yo soy de los que piensa que cuando tú estás presentando a tu pareja, independientemente de si son redes sociales o independientemente si se la presentas a tus amigos, a tu familia o en una alfombra roja, es porque le estás dando el nivel y la importancia que esa persona es importante en tu vida. Cuando tú escondes a tu pareja con la excusa que vamos a ver si funciona, es porque es tu tiniebla. No necesito que me hagan publicar. Porque una persona... ¿Estás seguro? A ver, ahora sigo yo. No necesito que me hagan publicar las redes sociales para sentirme querida. ¿Estás brindando? No necesito la aprobación de absolutamente nadie para tener el novio que yo quiera tener. Además, les voy a avisar una cosa, por si no se habían dado cuenta, el que anda publicando y sobre todo luego al principio cuando apenas están saliendo, es porque lo vea el exnovio, señor. ¡Esclaro! 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 Gracias por ver el video.